La única cosa que puedo recibir es amor y me ha brindado la amistad de ellos y su confianza. No es un equipo que lidera, sino que la idea es que toda la comunidad intervenga. Porque así hacemos una cultura más cívica aquí en la ciudad. Los voluntarios en la asociación de abuelos son indispensables, y mucho más cuando son jóvenes. Vamos a pintar 60 casas. Hoy, en Tiempo Real, Jóvenes Voluntarios. Tiempo Real, de verdad.